...Adeco sortea sus 6.000 euros más 500 en solidaridad... ...hacemos balance de la campaña de Navidad... ...Andalucía líder en producción ecológica... ...tendrá una nueva ley que fomente su consumo... ...Córdoba tiene tanta agua como en agosto... ...señoras, señores, saludos, bienvenidos... ...Informativos 54 y el lunes 9 de enero, comenzamos... ...sin duda alguna una tradición ya de estos primeros días del año... ...ese sorteo de ADECO, la Asociación de Empresarios Comarcal... ...también con el Centro Comercial Abierto de Pozo Blanco, Ciudad de Compras... ...se han sorteado 6.000 euros en dos lotes... ...primero, un premio de 3.000 euros a la agraciada... ...en este caso a ese premio también le corresponde... ...el privilegio de otorgar 500 euros aparte... ...para solidaridad, para cualquier ONG o para cualquier colectivo... ...que lo estime y aparte, 3 premios de 1.000 euros en vales bonos de consumo... ...la cita era esta mañana a mediodía, en la sede de ADECO... ...50.000 papeletas, nada menos... ...y fatiguitas las que se han pasado para meterlas todas en la caja... ...una vez removidas... ...el alcalde de Pozo Blanco sacaba... ...la papeleta ganadora... ...con cierta intriga, por cierto... ...esta ha sido una gran Navidad... ...ha sido una Navidad de récord... ...de récord en iluminación... ...récord en gente por la calle... ...récord en actividades... ...y sobre todo, que es lo más importante... ...récord en participación de las empresas que tenemos... ...y récord en papelillas que hemos repartido... ...entre nuestras empresas y nuestros clientes... ...han sido 90 empresas las participantes... ...y más de 50.000 papelillas las que se han repartido... ...entre las empresas... ...es totalmente un récord... ...y desde aquí también queremos agradecer... ...tanto a las empresas como a todos estos clientes... ...que han sabido valorar el comercio local... ...y todos estos beneficios que se han difundido... ...durante estos días... ...que ofrece y que solamente ofrece el comercio local... ...tanto en Pozo Blanco como en toda la comarca... ...hemos vaciado ya todas las urnas de las empresas... ...en nuestra urna central... ...y ahora pues solo queda lo más importante... ...y lo que todos estamos esperando... ...es sacar los ganadores... ...como sabéis este año... ...vamos a repartir un total de 6.500 euros... ...los cuales vamos a desgranar en cuatro premios... ...un premio principal de 3.000 euros... ...cuyo ganador va a ser el que va a... ...a donar los 500 euros en solidaridad... ...a donde él, a la ONG o donde él decida... ...de aquí de los Pedroches... ...y luego van a ser tres premios más de 1.000 euros... ...vamos a empezar desde un principio con el premio de 3.000 euros... ...es importante recordar que solamente puede tener un premio por persona... ...una persona no puede recoger más de un premio... ...lo primero de todo y buscar una mano inocente que tengamos por aquí... ...alguien se atreve y quiere sacar los premios... ...a ver, el ganador o ganadora de los 3.000... ...ya tenemos a Santiago Cabello removiendo las papeletas... ...y va a extraer la de los 3.000 euros... ...ya tiene esa papeleta... ...a que esté correcto... ...vamos a validar que estén todos los datos correctos... ...el DNI... ...el nombre... ...correcto... ...y donde lo ha comprado, ¿está correcta? ...correcto... ...llamamos, entonces... ...decimos primero... ...venga, diga, a ver, a ver, a ver... ...bueno pues, en este caso la ganadora de 3.000 euros... ...y la que va a donar 500 euros a una entidad solidaria es... ...Maria Dolores Salguero Plantón... ...de Pozo Blanco... ...y ha comprado en Supermerca... ...también Pozo Blanco... ...Maria Dolores Salguero Plantón... ...vamos a proceder a hacer la llamada... ...nos tiene que confirmar los datos... ...y por supuesto, poner el teléfono... ...en Supermerca... ...te diga el premio... ...y que te diga que aceptaste tu premio... ...que va a disfrutar... ...ahora tiene que ser organizado... ...bueno, ya está ahí... ...mejor que yo... ...te lo digo yo porque te me pierdo... ...la 12 y 72... ...¿sí? Hola, buenos días... ...¿María Dolores? Sí, es mi hija... ...vale, María Dolores Salguero Plantón, pregunto... Sí, esta es mi hija, sí... Vale, le llamo de la Asociación de Empresarios... ...el Centro Comercial Abierto... ...estamos haciendo el sorteo de los premios... ...del 3.000 euros en compra... Sí, lo ha tocado... Sí, me confirma los datos... ...le ha tocado... ...ahora le hablaré a usted... ...enhorabuena... ...¿acepta el premio? La pregunta es si acepta el premio... Claro, así es que puse mi número de teléfono... ...claro, por supuesto... ...pues le voy a pasar a una compañera... ...que le va a... ...le tiene que decir los datos... ...y le va a confirmar y va a validar el premio, ¿vale? Vale, venga... ...muchas gracias... ...enhorabuena y gracias por comprar en Pozo Blanco, María Dolores... ...ya... ...enhorabuena... ...María Dolores, me tienes que decir tú, Denis... ...sí... 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 ...el suyo, María Dolores Salguero Plantón... ...es el DNI que me tiene que dar... ...tiene media hora para que me dé el DNI de la ganadora... ...de su hija... ...¿vale? ...para aceptar el premio... ...a este mismo teléfono... ...le dejo mi teléfono... ...el que tiene que dar... ...así que... ...venga... ...ese premio... ...en el aire, pero vamos, seguro que... ...en esta media hora... ...pues necesitamos que nos dé el DNI... ...se localizamos... ...María Dolores... ...sí, hola, buenos días... ...aceptas el premio de los 3.000 euros... ...sí, sí, lo acepto... ...pues ya... ...se lo hemos dicho a tu madre... ...pero te lo decimos a ti también... ...enhorabuena y... ...por el premio... ...y muchas gracias por comprar en Pozo Blanco... ...nada... ...muchas gracias a vosotros... ...venga, luego hablamos... ...gracias María Dolores... ...venga, vale, hasta luego... ...adiós... ...adiós... ...como decíamos inmediatamente después... ...de ese... ...sorteo del premio... ...mayor de 3.000 euros... ...se procedía... ...al sorteo... ...de los 3 premios menores... ...de 1.000 euros cada uno... ...y la segunda papeleta... ...totada con 1.000 euros... ...que ya la tenemos correcta... ...vamos a validar que están todos los datos correctos... ...el DNI... ...correcto... ...y aquí está el teléfono... ...tenemos el teléfono... ...correcto también... ...dónde se ha realizado la... ...dígame... ...hola, buenos días... ...pregunto por Domingo Caballero Viso... ...sí, soy yo... ...es usted Domingo Caballero Viso... ...sí... ...mira, le llamo de la Asociación de Empresarios de Pozo Blanco... ...y del Centro Comercial Abierto... ...para decirle que... ...enhorabuena... ...que así usted ha afortunado... ...con un premio de 1.000 euros... ...en la campaña de Navidad... ...de las tiendas de Pozo Blanco... ...no me lo creo... ...pues... ...pues crééselo... ...porque es usted uno de las graciadas... ...así que enhorabuena de nuevo... ...pues muchísimas gracias... ...eh, tengo una... ...una pregunta que es muy importante... ...Domingo, ¿acepta usted el premio? ...sí, claro... ...cómo no... ...eh, pues mira, le voy a pasar con una compañera, ¿vale... ...que le va a verificar los datos de la papelilla que hemos extraído... ...para confirmar que está todo correcto, ¿vale? ...muy bien, de acuerdo... ...encaje de Manuela... ...acepa... ...encaje de Manuela... ...Domingo... ...enhorabuena... ...domingo Caballero Viso... ...encaje de Manuela... ...en de Pozo Blanco... ...ha comprado en encaje de Manuela... ...¿me puedes decir tu DNI? ...sí... ...correctísimo... ...pues mañana a las nueve y media de la mañana... ...si puede aquí en la asociación... ...para que te vamos a hacer entrega del bono de los mil euros... ...bueno... ...sí, sin problema ninguno... ...si no puedes venir que venga tu mujer... ...vale, con tu DNI... ...ya después te llamo... ...vale... ...encaje de Manuela... ...Domingo... ...caje hay uno que pensamos en 4-9... ...pero como no sé... ...es el ritmo de la mujer... ...dígame... ...hora, buenos días... ...pregunto por Juan José Sánchez... ...sí, dígame... ...mira, le llamo de... ...ADECO... ...del Centro... ...y del Centro Comercial Abierto de Pozo Blanco... ...por un premio que... ...que le ha tocado de mil euros... ...ah, sí, dígame... ...por las papelillas que ha rellenado usted... ...estas Navidades... ...comprando las tiendas de Pozo Blanco... ...sí... ...pues mira, tenemos una pregunta que hacerle... ...Juan José... ...¿acepta usted el premio de mil euros? ...sí... ...¿sí lo acepta? ...sí, lo acepto, lo acepto... ...pues enhorabuena... ...y muchas gracias por comprar en Pozo Blanco... ...Juan José... ...muy bien... ...¿dónde tengo que dirigirme, parece? ...no se preocupe... ...le voy a pasar a una compañera... ...que va a validarle los datos... ...¿vale? ...y ahora le explica todo... ...muchas gracias, Juan José... ...en Urban... ...Urban... ...el establecimiento donde realizamos... ...Hola, Juan José... ...Juan José Sánchez... ...es de Pozo Blanco y ha comprado en Urban... ...Urban Colectio... ...mira, dices tu compra en Urban... ...sí, y ahora me tienes que dar... ...el número de tu DNI... ...para que te validemos el premio... ...dímelo, porfa... ...sí... ...correcto... ...pues nada... ...adjudicado... ...tienes mil euros para gastarte... ...en esta semana... ...mañana a las nueve y media... ...nos vemos aquí en la asociación... ...no obstante, ahora cuando... ...ya terminemos todo el sorteo... ...te llamo y te explico todo... ...cada uno de los detalles, ¿vale? ...sí, en todas las tiendas... ...participantes en la campaña... ...en cualquiera de las noventa tiendas... ...que han participado en la campaña, ¿vale? Mira, es usted Veredas Carrillo... ...Guerrero, efectivamente... ...Guerrero, sí... ...pues mira, le llamo de... ...de ADECO, de la Asociación de Empresarios... ...Pozo Blanco y del Centro Comercial Abierto... ...es por un premio que le ha tocado... ...de mil euros en el sorteo de Navidad... ...no me digas... ...sí, te han tocado mil euros... ...solamente para... ...necesitamos saber si aceptas el premio... ...por supuesto... ...sí... ...pues enhorabuena... ...muchas gracias por comprar en Pozo Blanco, Veredas... ...la papelilla que nos ha salido... ...es de Danco... ...ha comprado usted en Danco... ...y lo ha rellenado allí... ...sí... ...es de Villanueva de... ...de Villanueva de Córdoba... ...pues... ...muchas gracias, Veredas... ...le voy a pasar con una compañera... ...que le va a verificar los datos... ...¿vale?, que ha rellenado usted la papelilla... ...muchas gracias... ...a ti... ...hola, Veredas, buenos días... ...enhorabuena... ...necesito, por favor, que me digas tu DNI... ...¿sí? 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 ...¿eh?, pues... ...súper correcto... ...te has llevado mil euros... ...para que te gastes... ...toda la semana esta... ...en cualquiera de los establecimientos participantes... ...mañana a las nueve y media de la mañana... ...nos vemos en la asociación para... ...entregártelo... ...no obstante, ahora dentro de un ratito... ...te llamamos y te lo explicamos... ...todo más tranquilo, ¿vale? ...ahora te lo explicamos nosotros... ...dentro de un ratito... ...enhorabuena, Vereda... ...venga... ...hasta luego, adiós... ...estás feliz... ...feliz, feliz... ...bueno, pues ya tenemos a los cuatro ganadores del sorteo de mil euros... ...el ganador de los tres mil euros nos tiene que decir... ...a qué asociación benéfica de la comarca quiere destinar los 500 euros en solidaridad... ...y pues nada más, con esto concluimos el acto del sorteo de hoy... ...en mañana a las nueve y media nos volveremos a juntar aquí... ...estaremos con todos los ganadores, los conoceremos y brindaremos con ellos... ...y ya les explicaremos todos los detalles de las compras en las tiendas de Pozo Blanco. Y digamos, sin duda alguna, el momento de hacer balance de esta campaña de Navidad... ...lo hemos hecho con la concejala de Comercio... ...con el presidente del Centro Comercial Abierto y el alcalde de Pozo Blanco. Bueno, pues en primer lugar, darle las gracias una vez más a los medios de comunicación... ...por estar aquí y sobre todo una opinión de mucha felicidad. Creo que, ya lo ha dicho antes el presidente, ¿no? Es un día también para ver los resultados de una Navidad histórica. Creo que también esas más de 90 empresas y comerciantes que han participado en la campaña... ...más de 50.000 papelillas, creo que es algo para sentirnos muy orgullosos... ...pero sobre todo también agradecer y valorar el enorme trabajo que han hecho los propios comerciantes... ...los empresarios, sus trabajadores y el Centro Comercial Abierto, ¿no? Sin duda, sin ellos, nada de ellos hubiera sido posible. Y en colaboración con el Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...que entendemos que también hemos hecho una campaña muy potente, muy fuerte... ...para que al final sensibilicemos a la población y que todos tengamos muy claro... ...que comprar en el comercio local merece la pena, ¿no? Genera valor, genera riqueza. Y aquí estamos viendo, ¿no? Esa es la muestra de más de 50.000 papelillas que tiene su propio mérito... ...y su agradecimiento a todas las personas que han contribuido. Ahora mismo estoy muy feliz, estoy emocionado también con las palabras... ...que ha dicho anteriormente el presidente, ¿no? De esas personas, de esas empresas... ...y de ver cómo en muchos días nuestros comercios locales estaban llenos de gente... ...estaban haciendo colas para poder comprar, para poder pagar sus compras... ...y todo ese esfuerzo en una Navidad, creo que espectacular, ha merecido la pena. Así que muy feliz y muy contento de este día en especial... ...y sobre todo también de los ganadores de este premio... ...de todas las personas que han participado en esta campaña. Bueno, pues vamos a hablar un momentito con la concejala de Comercio, Maribel... ...y bueno, ¿cómo se ha dado la campaña de Navidad? Pues muy bien, muy contenta, la verdad que yo muy satisfecha. Desde el ayuntamiento se han hecho un montón de convocatorias, de animación... ...siempre estaba la duda de si mucha gente en la calle significa mucha gente en los comercios... ...pero parece ser que en esta ocasión al menos sí ha sido así, ¿no? Pues sí, ha sido así porque además hemos visto el resultado que ha sido una campaña genial. Además yo me volqué a la calle la última semana, estuve hablando con los empresarios... ...y la verdad que me quedé satisfecha porque vi que la gente estaba comprando en el comercio. Era muy importante, también acompañaba todas las actividades que se han realizado a través de esta semana... ...el tiempo también ha acompañado, ¿vale? Y la verdad que ha sido interesante. Pues mira, la campaña de Navidad por lo general y todo lo que hemos hablado con nuestros asociados... ...y con las tiendas adheridas, se ha dado muy bien. En general, a grandes rasgos ha sido muy buena campaña. Sí que es verdad que hemos decidido todo en que ha empezado un poquito más rara, un poquito más flojita... ...los primeros días de diciembre, pero conforme han ido pasando los días y han llegado las semanas claves... ...como Navidad, fin de año, la Semana de Reyes, bueno, han estado todas las tiendas llenas... ...se han hecho muchísimas ventas, al final ha equilibrado lo que es toda la campaña... ...y con un saldo bastante positivo para el comercio. Todo ha influido y todo influye en una buena campaña de Navidad desde nuestros comercios... ...y nuestras empresas que son profesionales, tenemos clientes que son buenísimos... ...y que con todos estos valores que hemos difundido en estos días sobre el comercio local... ...lo han sabido ver y lo saben ver. Es una cosa de 365 días al año, al final no es solo la campaña navideña. Y toda la iluminación, todas estas actividades y todo lo que se ha generado en Pozo Blanco... ...en esta Navidad ha sido bastante positivo para el comercio. Por lo general, como todo, habrá tiendas mejor, tiendas algo peor... ...pero con un balance bastante positivo. Como estábamos antes, David, antes la campaña de Navidad era la campaña de Navidad... ...había que tener muchas más cosas en cuenta, pero lo cierto es que cada vez se va complicando más el tema. Estamos en mitad de una crisis económica muy acentuada, el público es muy consciente de eso... ...pero salimos de una pandemia también, por lo cual hay muchísimas ganas de estar en la calle... ...muchísimas ganas de gastar, de resartirse un poquito de todas esas aperturas que hemos tenido. Último fin de semana de noviembre tenemos el Black Friday, una época de compras compulsivas. Luego tenemos el puente, pero el puente hay muchísima gente que se va afuera... ...pero con el puente también es la iluminación extraordinaria, con lo cual hay muchísima gente que viene de fuera a Cozo Blanco. Luego están los días fuertes de Navidad, aunque las compras se tienden a retrasar para el Día de Reyes. Luego hay gente que también espera que empiecen ahora la jornada de enero. Cada vez se va haciendo más encaje de bolillo en una cosa que en principio parecería que es tan sencillo como ponerse a vender. Bueno, la verdad es que, como todo, el comercio no iba a ser menos, está cambiando. Y está cambiando de manera bastante rápida a raíz de una pandemia y por una evolución natural que tienen los cambios. O sea, al final todo cambia y lo que tenemos que hacer desde la asociación, desde las administraciones y los propios comerciantes es adaptarnos. Tenemos que adaptarnos a los tiempos que vienen, tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de venta y las nuevas metodologías de compra de los clientes. Y desde ahí, a partir de ahí, pues mejorar todo esto. Sí que es verdad que ahora se concentra un poquito más en días más señalados todas las compras, pero tenemos que saber aprovecharlo. Tenemos que aprovechar todos esos días, tenemos que incentivar al cliente a que venga a nuestros establecimientos. Y, bueno, por todo ello, pues se han difundido todos estos valores tan importantes para el comercio local y que yo creo que al final han tenido toda su aceptación. Nos han comprendido los clientes y agradecimiento para ello, por supuesto. Y prácticamente, pues, sin tiempo, casi ya ha cambiado la decoración. Como decíamos, esto son 365… Empiezan las rebajas. Empiezan las rebajas. Efectivamente, ahora empiezan las rebajas y, bueno, toca disfrutar de las rebajas en las tiendas que tenemos en Pozo Blanco, que me consta que hay muy buena rebaja y muy buena oferta para todo. Muchas gracias. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha dado el espaldarazo definitivo a la producción ecológica andaluza con el inicio de la tramitación del anteproyecto de ley de impulso y promoción de producción ecológica de Andalucía. Las cifras que posicionan a Andalucía como líder de producción ecológica. 1,3 millones de hectáreas de producción ecológica, más de 3.000 industrias, más de 5.400 explotaciones ganaderas. De esas cifras, los principales aprovechamientos agrarios son pastos, pradera y forraje seguidos de olivar. Le siguen los frutos secos y el conjunto de cereales, leguminosas y cultivos industriales. En los últimos encuentros con representantes del sector, en palabras de la consejera, se ha comprobado de forma fehaciente que somos líderes y queremos continuar con el liderazgo y proyectarlo aún más de cara al futuro. El principal objetivo de esta ley es promocionar el consumo de productos ecológicos. Andalucía tiene un reto por delante. La producción ha subido casi cinco puntos, pero el consumo solo supone el 2,3% del consumo total de alimentos. Mediante la nueva norma, se quiere dar un salto para revitalizar la promoción del consumo, conseguir una mayor protección de la producción y la industria ecológica y un mayor apoyo a la investigación. En esa línea se realizarán campañas de difusión y comunicación institucional, mejorando los sistemas de información sobre los operadores y las estadísticas del sector y facilitando la aportación de los órganos consultivos y de participación. La Consejería de Agricultura ha tenido consideración especial para la ganadería ecológica a la hora de abordar este anteproyecto. Carmen Crespo ha apuntado que además de subir en el consumo de la producción ecológica en general, con esta ley queremos que haya un aumento significativo en el consumo de la carne. Y es que la ganadería ecológica de Andalucía supone el 33,8% de la producción total española. Hay que seguir adelante en nuestro apoyo a los ganaderos, porque sabemos las dificultades de la ganadería en toda Europa, con los costes de los insumos disparados, la energía y las consecuencias de la sequía. Hemos comentado un montón de ocasiones, tenemos una situación brutal de sequía, llueve cuatro días, ala, ya se ha acabado la sequía. Bien, es cierto que el mes de diciembre ha sido excepcionalmente húmedo, de hecho ha llovido el doble de la media de los últimos 30 años. En total, 192 litros caídos el mes pasado en la provincia de Córdoba. Los arroyos están corriendo, el campo está verdecito, hemos acabado con la sequía, pues va a ser que no. Va a ser que no. Para que se hagan ustedes a la idea, según datos de la Confederación Hidrográfica del Godelkevir, ahora mismo hay tanta agua en los embalses como a fecha 1 de agosto. Los embalses de la provincia siguen estando al 18% de capacidad. Situación de absoluta escasez que de momento no garantiza que pueda haber regadío el próximo verano y también anticipa problemas en algunos embalses de lo que depende el consumo humano. Caso de Sierra Bollera, la lluvia han aportado en la provincia de Córdoba casi 150 hectómetros cúbicos, que no está mal, pero para que se hagan ustedes a una idea, la capacidad de todos los embalses cordobeses es de 3.320 hectómetros cúbicos de agua. Sierra Bollera, que suministra agua a Pedroches y Guadiato, tiene menos de un hectómetro y medio cúbico de agua. En la zona se consume una media de entre 0,2 y 0,3 hectómetros cúbicos de agua a la semana. Se trabaja contrarreloj para poder conectar Sierra Bollera con la colada que tiene agua suficiente y solventar de una vez una situación que a finales de verano era crítica. De hecho, en la zona norte de la provincia se mantiene la restricción al consumo de agua y los municipios tienen un 10% menos de recursos que en cualquier otro momento. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices. Pozo Blanco, 9 de enero de 2023. Les dejamos con las imágenes de la jornada. Pozo Blanco, 9 de enero de 2023.